En la puerta del sol, en la puerta del sol, en la puerta del sol, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. La gente es indignada, la gente es indignada, la gente es indignada, mamita mía, queriente, guarda el queriente. Estuve hace cinco años en el 15M, espero que haya una convocatoria más o menos sin mirada que pueda haber hoy, porque creo que hay muchas cosas que no se han solucionado. Creo que muchas demandas del 15M siguen estando vigentes y no se han solucionado. Es más, creo que solo la vía institucional no va a solucionar las demandas de la gente, de los sectores populares, de la clase obrera, de generar la ciudadanía. Y creo que este 15M tendría que demostrar que hay muchas cosas que no se han solucionado, que se tienen que solucionar y no siempre la vía institucional va a resolver cosas que desde la calle siempre tenemos que presionar y reivindicarlas. Bueno, el 15M yo creo que fue un momento muy importante que en realidad sí que ha cambiado el aspecto, el ámbito político, el ambiente político de este país, sobre todo porque la gente se dio cuenta de que podía participar, hacer política en las plazas, en las calles. Luego ha disminuido, pero en realidad se ha trasladado a otras luchas, sería la lucha por la leyenda, que es lo que más fuerte ha sido en estos cinco años, pero también a otras luchas. Y ahora, bueno, pues celebrar un aniversario, la verdad es que el sentido político no tiene mucho, pero sí que nos vemos con la gente, con los amigos, y se ve que ojalá saliera tanta gente a la calle, cada vez que hay un caso de regresión, como hoy ha salido solo para celebrar un aniversario. Pero mal, no está mal. Ha sido mucho 15M, mucho 15M, pero en el momento la verdad se ha quedado igual que estaba. Y va a ser igual ahora, y tenía que ser contrario, pero va a ser igual. Mientras no haya una revolución, no hay una evolución. Y lo que tenía que hacer el rey es hacer la campana gorda de Huesca, si sabe la historia. Ese es el rey que fue bueno en España. 15M fue el despertar colectivo de una sociedad que hasta entonces pensaba que sus políticos les iban a resolver todos los problemas, que España iba bien, que todos tendríamos una casa, que los bienes se revalorizarían, y todas esas verdades dogmáticas que nos vendían como la verdad de las cosas. De repente todo el mundo descubrió de golpe que había sido un mal sueño, y que era necesario salir a la calle y defender los derechos a una educación pública, a una sanidad pública, que no podíamos consentir que echasen a la gente de sus casas, que había que defenderse de la ola de empobrecimiento en la que nos estaban metiendo políticos obedientes con órdenes que llegaban desde Europa, y que defender la soberanía era concebirse como un pueblo en movimiento, como un pueblo en las calles, para defendernos entre todos y todas. Creo que todo eso empezó a formarse con el 15M. Ha supuesto el cambio del 15M para mí. La esperanza de que va a haber un cambio para acabar con la corrupción de este país. Un cambio muy grande y un futuro muy esperanzador para este país con el cambio del 15M. No, compañeros rectores de la computencia, no se equivoque. Estas reformas que está planteando son del neoliberalismo. Con todo respeto y cariño se lo digo, pero no siga por ahí, no siga por ahí porque le está haciendo el trabajo a la derecha. La caída del capitalismo es inminente, ya que es un sistema económico impulsado por el crecimiento y la competitividad. La situación política que tenemos a nivel mundial ya no es una representación de personas que han sido votadas por nosotros, no es por el pueblo, sino realmente son los guiñoles o los muñecos de una serie de corporaciones, esa élite de millonarios, de Donald Trumps de la vida. La herramienta que necesitamos para cambiar la realidad de la que vivimos, sin necesidad de depender de la sexta. Televisión, manipulación. Tal vez la próxima vez sea la sexta la que le pida a uno de nuestros editores un trozo de vídeo que hemos grabado de una manifestación, sin necesidad de tener tertulianos, que nos va dirigiendo esa opinión pública. Estaba claro que no había igualdad. Estaba claro que tenía otras necesidades. No me digan que no se pueden, por eso no podemos abandonar las calles, porque nuestras demandas sí se pueden hacer, y si no, no les daremos un cheque en blanco. Si nosotros no salimos a las calles, no tomamos las calles, vamos a seguir en situaciones de precariedad. Aunque no hemos tenido tarta, tenemos un espíritu de estar aquí, que él no nos lo quita a nadie. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Os deseo a todas y a todos! ¡Cumpleaños feliz!